Acá ya se acabó, la robadera, acá ya terminó, la robadera, estamos hartos de, la robadera, el pueblo ya no quiere, la robadera, si quieres tu lanita ya deja de llorar, hazle como todos, ponte a trabajar, si quieres tu lanita ya deja de llorar, hazle como todos, ponte a trabajar. Acá ya se acabó, la robadera, acá ya terminó, la robadera, estamos hartos de, la robadera, el pueblo ya no quiere, la robadera, si quieres tu lanita ya deja de llorar, hazle como todos, ponte a trabajar. Estamos hartos de los saqueos, pero esto, se acabó. Sabor Toma tu champotón Se desacabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso, vemos que sea diario como roba el funcionario, robas y robas, no tienes llenadera, a ver cuando se acaba, la robadera, acá ya se acabó, la robadera, acá ya terminó, la robadera, estamos hartos de, la robadera, el pueblo ya no quiere, la robadera, Si quieres tu lanita ya no quiere, la robadera, acá ya tienen llenadera, aquí se acabó, la robadera, acá ya no quiere, la robadera, acá ya se acabó, la robadera, una robada, acáTE, acá ya se acabó, la robadera, acá ya se acabó. Campeche ya trabaja, queremos ver el tren Y de la robadera ya no se hará el Edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se les acabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que sea diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Estamos hartos de los saqueos Pero esto se acabó Sabor Campeche ya trabaja, queremos ver el tren Y de la robadera ya no será el edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se les acabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que sea diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Estamos hartos de los saqueos Pero esto se acabó Sabor Campeche ya trabaja, queremos ver el tren Y de la robadera ya no será el edén Robas y robas, no tienes llenadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Si quieres tu lanita ya deje de llorar Hazle como todos, ponte a trabajar Toma tu champotón Se desacabó la mina Es el paraíso, nadie pide permiso Vemos que hace a diario como roba el funcionario Robas y robas, no tienes llenadera A ver cuando se acaba la robadera Acá ya se acabó la robadera Acá ya terminó la robadera Estamos hartos de la robadera El pueblo ya no quiere la robadera Gobierno de todos ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes Muchísimas felicidades Ahora vamos a aprender la lengua maya Vamos a aprender cómo felicitar a las mamás Vamos a ver en pantalla Cómo podemos felicitar a las mamás Para que ustedes también aprendan Y puedan felicitar a la mamá Todavía hay tiempo Más y más Vamos a ver en pantalla Para que ustedes puedan aprender Por ejemplo ¿Cómo decir día de las madres? Vamos a repetirlo Felicidades mamá Regalo para mamá Sibal Sibal quiere decir regalo Utial para Y nazil Es mamá por ser Nuestra mamá Entonces se agrega el tzil Sibal utial nazil Regalo para mamá Vamos a repetirlo Sibal utial nazil De nuevo Sibal utial nazil Pues ahí está Pero cómo podemos decirle a nuestra mamá Que la amamos Tenemos una manera de decirlo Día de las madres Ya lo aprendimos También cómo felicitarlos Pero también podemos decirle Te amo mamá Cómo podemos decírselo In yakumech In nazil Vamos a repetirlo In yakumech In nazil In yakumech In nazil Vamos a repetirlo completo In yakumech In nazil Te amo mamá Y también Pues tenemos una frase Para concluir Una frase muy bonita Que dice De todos los regalos Que me diste Ser mi madre Es el mejor de todos Pues ahí está Lo que pudimos aprender El día de hoy Mucha gracia Muchas gracias Kim McKinwall Estoy feliz De tener aquí A tantas mamacitas Y pues hay varias maneras También In yakumech También se puede decir Les amo Y les amo a todas Y aquí pues Bienvenidos a Un martes El balam Es el martes Del balam Que tenemos Cada semana Pero que hoy Está lleno De reinas Así que Es un día De fiesta Y pues yo también Las felicito Kimakol Altitulakal También Ixmamatzilob Ukinilob Las felicito A todas las mamás En este su día Muchas gracias También estuve Con muchas de ustedes En la mañana Recorrimos Algunas colonias Y fue muy bonito Encontrarme Con mujeres Tan amorosas Que me hicieron Recordar A mi madre Mi madre Se llamaba Elsa María Elcita Doña Elcita Mami Yo les digo Que era una Una mujer De miel Creo que No era de este mundo Es uno de esos Partos de las estrellas Y que aquí Te dejan En la tierra A un ser Extraordinario Mamá siempre Apostó por nosotros Sus hijos Y nos hizo creer Que éramos Los mejores Amaba mucho A mi papá Y diría Como el Quijote Donde mi papá Ponía los pies Ella puso Los ojos Donde iba Ahí lo seguía Siempre queriéndolo Creo que Mi mamá nos enseñó Tantos valores Cuando ella estuvo Aquí en el gobierno Dijo Aquí no más Los chismes Que te traen Y que desgastan Todos para ella Eran seres buenos Y por eso Creo que nunca Entendió Por qué Balasearon Mi casa Por qué El gobernador Salomón Fue a echar de balazos Un día De esos que se enojó Porque estábamos En resistencia Ni entendía Por qué Curi Había mandado Arrastrar a mi hijo A tratar de secuestrarlo A romperle la cabeza A quitarle su cámara Mi mamá creía En la bondad De los hombres Y fue muy triste Porque Bueno Ella tuvo cáncer Y supo superar Todas las adversidades Que yo creo Que es muy duro Saber que tienes cáncer Pero lo más duro Fue cuando La enfermedad De mi padre Que cambian de personalidad Y es como vivir Con otro hombre Y aprendió Todo lo que era necesario Para estar siempre A su lado Y tener La fuerza De sostenerlo Y mi padre Vivió así Cerca de 30 años Nos dejó Tantas lecciones De amor Todas las noches Antes de irnos a acostar Llegaba Y nos daba El último beso Estuvieras dormida O estuvieras despierta Un día antes De su muerte Yo sentí Que era la despedida Esa fue Mi última despedida Y Les pedí a todos Que nos tomáramos Una foto Ahí la voy a subir A las redes Es la última foto Con mi madre Porque hay algo Que tú sientes En el corazón Saber que me tenía Que venir a Campeche Y teníamos un compromiso Y la lucha Era la lucha Y no podías dejar Tampoco A tus gentes Esperando Mamá también Como me lo hubiese pedido Pero Cuando regresé Es porque Ya mamá Estaba dormida Y me tocó darle El último beso Como ella me lo dio a mí Nada más que Para una larga noche De oscuridad Nunca he podido Volverla a soñar Pero Siempre me está abrazando Siempre la sientes A tu lado Como Creo que sentimos Todos los seres humanos Que perdemos una madre Que tanto nos ha amado Yo decía Bueno Pues mi madre Fue un ser extraordinario Lleno de amor Y llena de luz Cuando ella muera Se partirán Y se abrirán Los montes sagrados Para que pase la reina Ahí está En los montes sagrados En los montes sagrados Te amo mamá Te amamos todos Pues ahora sí mamacitas Que los amo y tanto Nunca se olvidan Nunca se olvidan Nunca se olvidan Y siempre me como las lágrimas Esa ha sido tal vez Mi forma de De sostener Y de disfrazar un tanto El dolor De contenerlo Pero Es muy grande Es muy grande Perder a una madre Y oírlas abrazar A ustedes Me recibían Con tanto cariño Que hazte cuenta Que volví a repetir Esta calidez Que solo lo he encontrado En mi pueblo Y las mujeres mayas Y las mujeres más humildes Son tan cariñosas Una de ustedes Que lloró Y No lo puedo creer No lo puedo creer Decía Y las abrazo Con tanto amor En verdad Me ha enseñado Todas ustedes Amarlas tanto Porque despiden algo Despiden una calidez Que no se escribe Que nadie puede Decir con palabras Pero que está adentro Y dicen que el amor De las madres Es el más fuerte Porque se da una especie De enamoramiento Con el hijo Por eso Dura para toda la vida El papá Se le puede pasar Porque los enamoramientos Se producen hormonas Especiales Pero Las hormonas Que se producen En las madres Esas son eternas En los enamoramientos De pareja Pueden durar Ocho meses Nueve meses En los enamoramientos De las madres Para con sus hijos Toda la vida Pase Lo que pase Por eso Hay que felicitar A todas las madres De Campeche Y a todas las madres De esta tierra Gracias por el día De hoy Que fue bellísimo Y paso a algo Que no me gusta Que no me gusta Pero que hay que hacer Todos los martes Del jaguar Alejandro Moreno Traidor de la patria Pablo Angulo Traidor de la patria Pedro Armentía Traidor de la patria A esos traidores Les sobrevivirá La vergüenza Bueno Pues ahora Quiero hacerles Una preguntita A las mamás A ver mi amor A ver Quien está más dispuesta A ver Más veo que se me están Escondiendo A ver tú mi vida Sí tú ¿Qué te gustaría hacer Que nunca hubieses hecho? Que dices Ay ¿Cómo no hice esto? Que ganas de Me arrepiento De no haberlo hecho Haber estudiado Porque mi madre No tuvo las posibilidades Mi madre se llamaba Chabelita Que fue La cocinera Del señor gobernador Sansón Espera Ay Chabelita Eres la hija de Chabelita Ay mi amor Ay que linda Que sorpresas La idita Siempre te recordaba Mi vida Era yo creo que Que pues no se daba Uno cuenta De haber sabido Hubiésemos visto Que estudiaras Porque chicos Que llegaron A la casa Que fueron como Aijados de mi padre Hicieron una carrera Pero tal vez Chabelita nunca hablaba Siempre estaba En la cocina Y era La cocinera La cocinera Que iban heredando Todos los gobernadores Porque tenía Una mano mágica Que bello Mi amor Pues estás a tiempo Estás a tiempo Y empieza a estudiar Lo que quieras Algo que te dé Satisfacción Porque eres una mujer Muy inteligente Gracias Gracias mi amor A ver Y tú mi amor Que hubieses hecho Que no hiciste Trabajas Ya es un paso Ya es un paso Para romper los muros Pero si es muy importante Nunca te quedes Nunca dejes De hacer Lo que sueñas Primero Hay que imaginarlo Hay que soñarlo Y luego Hay que hacerlo Y como ¿Qué te gustaría Estudiar? Yo soñaba Muchas cosas Licenciada Muchas cosas Pero estás bien joven Tú estás para soñar Muchas cosas Para sacar adelante A mis hijos Y ahorita Gracias a Dios Pues Mis hijos ya Sí Ya son algo En la vida No me queda uno Me queda uno Y por él Es que estoy viendo Por él Es que estoy viendo Y yo lo que necesito Es trabajo Trabajo para Seguir manteniendo A mi hijo Ahorita lo trabajas Sí Sí Ahorita estoy trabajando Bendito Dios Pero no lo suficiente O sea Sé que ahorita Mi hijo necesita De mí Ahorita mi esposo Pues está por medio De De contratos Sí Contratos que le viene Este En cualquier momento Individual Individual Pero Ya ve que en la casa Pues hay muchos Que tenemos que Esto pagar Y el otro O sea Muchas cosas Sí Y yo no soy una persona Que quiero seguir Luchando Y quiero valorarme Como mujer Eso me gusta Mi vida Sí Que lo valoran Como mujer Claro Sí Y no lo voy a dejar Licenciada Voy a seguir Tú me dices Que quieres estudiar Y yo veo Como estudias Hay que dar El primer paso Terminaste la primaria Sí Segundaria Sí Vamos por la prepa Ahí ya me quedé Porque ya no tenemos Terminamos la prepa abierta Y luego vamos Por la universidad Así Yo me encargo Gracias 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 Ya ve mis niñas Aquí también veo Otras mamacitas Levánteme la mano Ahora se los voy a dejar libre Alguien que le gustaría Cambiar de look Que dice Me atrevo Ya me cansé Me quiero poner el pelo rojo Y bueno Todo lo que quieran ¿No? Se vale Y aquí tenemos a Jackie Que es una especialista Para hacer todas estas Transformaciones A mí cada martes Del jaguar Después de verlo así Como ¡Ay! ¿Qué soy? ¿No? Entonces ya te pone muy bella Pero las mamás Ahorita les tomamos la foto Y para el próximo programa Las presentamos Cómo cambiaron de look Y dicen que cuando uno cambia de look También cambia de alma ¿No? También algo pasa en tu interior ¿Quién me dice yo quiero? Pero a ver ¿Quién tiene ganas de hacerlo? Que la cambien de look Tú ¿Tú? Órale mi vida Y aquí ya salió una Bueno A ver Son dos Ya que ¿Crees que podemos con dos? A ver Pónganse de pie Órale mi vida Vénganse aquí para la foto Vénganse para la foto Vénganse para la foto Ay, qué lindas No, ya las van a ver la próxima vez ¿Eh? Así todas sexys Vente Vente Taris Qué lindas Ahora No tienen que pedirle permiso a nadie Ustedes nada más avisan ¿Eh? Bueno Pero cuando las vean llegar Uh Gracias Entonces para la próxima semana Veremos A las nuevas chicas Muy bien Es muy importante Atrévanse Decía un poeta Que hay muchas cosas que haces en la vida Y que dice Bueno ¿Y tú qué te quieres llevar Cuando te mueras? A ver ¿Quién me dice que te gustaría Llevarte cuando te mueras? Mi amor Tú Tú Mi vida Marín María ¿Qué te gustaría llevar Cuando te mueras? ¿Qué te gustaría llevarte a la tumba? Dejarle un buen legado A mis hijos Ay, qué lindas Antes Entonces tú te quieres llevar La herencia de tus hijos No, 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 no Un legado No, no, no Un legado Dejarle a mis hijos Un buen ejemplo Porque sabemos que todo Todo Pasa ¿Verdad? Pero un buen ejemplo De padres De madre Es lo mejor Porque le queremos dejar a nuestros hijos Esa es la mejor herencia Así es Claro, quedarte tranquila Decirme voy a la tumba Sintiéndome en paz Porque les dejé este ejemplo Exacto De honestidad Exacto De ser buenos seres humanos Exacto Muy bonito Muy bonito Mi amor Pues este señor decía ¿Qué me quiero llevar a este poeta? ¿Qué me quiero llevar a la tumba? Los momentos que en la vida viví con arrojo Esos son los que valen la pena Cuando tú te atreves a hacer un cambio tan fuerte Que puede ser una sacudida Y que muchos a veces tenemos miedo de dar el gran paso No lo tengan Esos son los más vibrantes Los más candentes Los que te llenan la vida Y yo no sé Pero voy a llevar mi tumba De muchos arrojos De muchos No sé si voy a caber yo en la tumba Pero los arrojos sí Muchas gracias mi vida Gracias Muy bien Bueno pues Ahora tenemos aquí Porque vamos a hacer la rifa Que hoy se repartieron los diputados Consiguieron muchos regalos Y fue un movimiento muy lindo De hermandad, de fraternidad Para todas las mujercitas Porque se dieron los boletos En todos los municipios Y para darle fe y legalidad Se encuentra aquí la notaria pública Nelia Pérez De la notaria 40 Y que va a dar constancia De que estamos haciendo la rifa Honestamente Sin meter mano negra Así que nada Que te lo vas a poder llevar A tu casa Memito La tele que quería ¿No? Porque aquí está la notaria Así que ni modo Es Nelia Muchísimas gracias Nelia Que además ha sido Una gran notaria Y que ha sido Un gran apoyo Para Durante todas estas acciones Del Del Tren Maya Solidaria No importa Estás de madrugada Ella está siempre Para atender Vamos a sacar Cinco boletitos Ahora Muy bien Mi vida Tú eres la manito santa Que los va a sacar No, yo no soy manito santa Quién sabe Alito no sé Qué piense A ver una mamacita Ahí ve Tú saca un boletito Estas se van Son cinco estufas Pero así rápido Tú vente Maribel Sacas el segundo Ajá El primero que vamos a sacar Es María A ver tú lo lees María Balán Pacheco De Colonia Bellavista Órale ya Entonces Le vamos a mandar La El número Sí El número Estuve sacando uno El número es Cinco mil setecientos veinte Cinco mil setecientos veinte Muy bien Otra estufa Lilia Canché Selva sin número Número diez mil trescientos cuarenta y seis ¿De dónde es ella? Selva sin número ¿No dice? Calakmul ¡Ay! De Calakmul Aquí Ella es A ver esta cuestión Teresita Barda De Pablo García Ignacio Zaragoza El número es Dos mil seiscientos sesenta y ocho Muy bien Y no vayan a perder sus números María Alejandra Graña De Santa Ana Su número es Once mil doscientos once Muy bien ¿Ya llevamos cuántos? Cuatro Cuatro Uno más Uno más Ven un cielo Vente Ayúdanos a sacar un boleto Además Las niñas que vinieron aquí Todas las mamacitas Van a tener un regalo Extra Si se saca uno de esos Que bueno Pero aparte Les vamos a dar un regalito Por el día de madres De mi vida Sácate uno Este es el último En este Episodio Atilana Torres De la colonia electricistas Con el boleto Mil ochocientos cincuenta y cuatro Bueno Muy bien Y a luego Que le dé vueltas A la A la tómbola Muy bien Seguimos Pues hoy visitamos Las colonias De El Carmelo De Calá De Héroes De Nacosari De Ignacio Zaragoza De Camino Real Fue muy bonito Estar con ustedes Estaba el sol Que yo Decía Bueno Qué bonito es Cancún ¿No? Así como Para Darnos ánimo Está más bonito Campeche Yo prefiero este solecito Estaba sabroso Todos estaban disfrutando mucho Los chicos se veían Parecía más bien holandeses Traían unas chapas así Estaban preciosos Muy bonito día Y fue muy lindo Porque fue muy variado Encuentras de todo Y pues Laurita como presidenta Del DIF Estuvo haciendo magia Porque Muy previsora De repente Alguien decía Ay lo que le quiero pedir Es una silla De ruedas ¿Para cuándo La necesitan Amor? Pues para cuando puedan Pues a la cadáver A pata de cabra Y aparecía la silla Ahí llevaban Sus sillas Sus bastones Cosas que ella pensó Que se podían necesitar Y que el DIF Pues tan solidario Nos hizo el favor De entregarlas De inmediato Así que fue muy Muy satisfactorio Así que a ver Cuando lo repetimos Ya me gustó Bueno Muy bien Gracias Ahora Nada más les quiero Platicar muy brevemente Porque a mí me van a criticando No Que si laida Que si viaja Que muchos viajes Esos que ponen De cuántos viajes Que yo les digo Oigan Pues si quieras El abaco Que lo usen Porque Imagínense Los que pusieron Los viajes Que dicen Que yo he hecho Desde que llegué De gobernadora Si dividen Es que no saben Ni sumar Ni restar Pues ya le paga Algunos Que cuando menos Hayan hecho El tercer año De primaria Porque entonces Pues qué pasa Que parece Que yo viajé Un día así Y al día siguiente También Y al día siguiente También Y al día siguiente También Solo tres días En el mes No viajé Entonces eso es Materialmente Imposible Mentirosos Por favor Lo desinformen Y al menos Pues hacen las cuentas Los dedos Yo les presto Los dedos De los pies De las manos Ayúdense Con todos Pero no pueden hacer Ese tipo de comentarios Que no tienen Ningún sustento Las veces que he salido He salido Por cuestiones De que son Del trabajo Hay que ir a las secretarías Hay que hacer gestiones No todo se tiene Que se puede resolver Aquí en Campeche Y hasta trabajo Me cuesta viajar En la casa Ahí en México Ya no hay nadie Ya no hay nadie De mi familia Es de ahí La soledad Porque Pues así fue una decisión Son de las facturas Que uno paga Por venir aquí A vivir Con mi pueblo Pero mis hijos También saben Que es muy duro Ser hijo De un gobernador En una tierra Donde Lo hemos visto En México Los hijos De Andrés Manuel Como son Agraviados Como la gente Se ensaña Con ellos Únicamente Por el hecho De ser sus hijos Entonces Tomar una decisión Y no estar Con mis nietas Y con mis hijos En este día Y todos los días Que vivo Ahora No es fácil Entonces no tengo Ninguna razón Para ir a México Mis razones Mi vida Mi amor Está aquí en Campeche Así que no me anden inventando Y fuimos a Guatemala Pero además Cuando fui al evento De apoyar a Mara Que además Hay una gran solidaridad Siempre Morena Siempre cuando hay un candidato Ellos vinieron a apoyarme Y uno también va a apoyarlos En domingo Con mi coche Con mi gasolina Fui muy cuidadosa De ni siquiera usar La Chang Camioneta Para que no digan Que digo malas palabras Chang Camioneta Así la porquerita De camioneta Que Que tiene Un millón de kilómetros Entonces En lugar de Esa camioneta Llevo Mi camioneta Personal Como está Que además Los carros Que tenía Los usamos Entre todos Porque Se llevaron todos Los coches Las computadoras Los lápices Los muebles Solo Solo esto nos dejaron Bien bonito Para que Pudiéramos hacer El martes del jaguar Yo se los agradezco Muchísimo Y bueno Estuvimos Nada más Les platico Porque Fue bellísimo Fueron momentos Muy emotivos Recibieron al presidente López Obrador Con Pues con mucho afecto Es así como El hermano grande Para Guatemala Y además Él va con una disposición También De apoyar Y yo creo que Tenemos que hacerlo Los países Que más tienen Darle la mano A los que menos tienen Y sabemos Que si no apoyamos A los hermanos Centroamericanos Pues qué va a pasar La migración Aquí estaremos Tendrán que venir Dejar sus tierras Venir a buscar Un espacio Con nosotros Que se arraiguen A lo suyo Entonces ofreció El programa Sembrando vidas Y jóvenes Construyendo el futuro Y esperamos Pues que Ahí lo acepten Y esperamos también Que pronto venga Aquí el embajador Nos los prometió El embajador De Guatemala Tenemos algunas cosas En común De seguridad De turismo Cosas que podemos Hacer juntos Y que vendrá Campeche Nos dijo que en junio Así que aquí Lo esperaremos Con mucho gusto Y pues esta visita A la embajada Con el presidente Y además Que mi pareja Sea embajador Es una casualidad Ahí estamos En el patio De la embajada Pero de la residencia Donde vive El embajador Y la familia Claro que no tiene familia Porque yo estoy aquí Pero Pero de todas maneras Imagínense La soledad para él Y la soledad para mí Fue un momento preciosísimo Porque fue Como Romeo Todavía tiene esa alma De rancho Pues tiene gallinas Gallos Pollitos Pero no crean que uno Ahí sí que parece Corral Pasan por todos lados Pero Andrés Manuel Los disfruta Dijo Nunca te deshagas De tus gallinitas Y además comimos Huevito de gallina Que tiene otro color Estaba feliz Pero era una calma Una paz El relajado Nos dedicó Ese tiempo No invitábamos A nadie Solito Para nosotros Una hora y media Casi tener al presidente Contigo Por ejemplo No vamos a hablar De problemas Vamos a hablar De sueños De lo que él vive Fue un momento De mucha unión Si pues tanto lo queremos Cuanto más Cuando lo tienes cerca Y les digo Estás retratando el alma Cada palabra Que dice él Te la bebes Aprendes Fue nuestra mañanera Exclusiva Y un día De privilegio Para todos nosotros Ahí durmió en la casa Pues no debo ser presumida Pero eso ya no me lo quita nadie Así que fue muy feliz Tenerlo a él Como el huésped Que nunca soñamos tener Así que muchas gracias Para nuestro presidente Motivos de mucha alegría De verlo El cariño que él se ha ganado Por todos lados Y sentirlo Tan cerca Tan cerca Tan adentro De nuestro corazón Así que Bueno Esas son las buenas Y ahora ven Juanito Para decirnos Toda la mugre Que encuentras Aquí en la calle Para que lees los periódicos Ya te dije Que eres un masoquista Buenas noches Gobernadora Felicidades Felicidades a todas las madres En este día tan especial Y bueno pues sí Lamentablemente Siguen El manipuleo informativo Y ahora Incluso Alentado por las propias Autoridades municipales De Campeche En este caso La alcaldesa Ravelo de la Torres Que insiste En que el mirador La obra que inauguró Casi escondidas Y que le recordaron Diputados De Morena De que era obra Del presidente López Obrador Y no del ayuntamiento Como ella quiso Hacérselo agenciar Y como luego insistió Después De que se dio Su inauguración Por cierto Entre cipisapes Y golpes Contra la prensa Lamentablemente Porque no es agradecida López Obrador Este tipo De infraestructura No solo La dio para Campeche La dio a los 13 municipios Hay obra Pública De la 4T Por todo el país Precisamente En apoyo A sectores vulnerables Y es lamentable Que no haya gratitud Por parte de las autoridades Municipales Que deberían de ser Las más agradecidas Al tenerse en cuenta La gestión Porque pues yo me la puedo Pasar gestionando Como diputado Como alcalde Pero si no hay la voluntad Si no hay el cariño Si no hay la reciprocidad De un gobernante En este caso Del presidente López Obrador Pues no se concretaría Absolutamente nada Gobernadora Totalmente Pero además Mira esto Gestionar Es mucho decir Prácticamente Andrés Manuel Viene ofreciendo Este estímulo Esta mano solidaria A todos los municipios Vamos a ver aquí Un video Porque lo que tú dices Tiene corta memoria Ahí nos pone Una del año De quien sabe que Donde como se juntaron Con los de Sedatu Entonces ya Y ellos ya gestionaron La obra La obra es suya No mamita Tienen que ponerse Muy atentos Y ser muy cuidadosos Porque honor A quien honor merece Y no les resta nada Si ustedes la gestionaron Haberle tomado la atención A un representante De Sedatu Para que asistiera Siquiera a la entrega Así es Porque además Es una inversión De 40 millones de pesos No es cualquier cosa No son canitas Cualquier cosa efectivamente Pero además Quererla usar Para otra cosa Cuando debería de ser Centro cultural Y ellos ya la estaban Queriendo usar Como oficinas Y lamentablemente Cuando los periodistas Intentan preguntarle Precisamente a la alcaldesa Ravelo de la Torre El porqué de la ausencia De las autoridades E incluso del diputado De esa demarcación Pues lejos de una respuesta Vino la golpiza De ahora de Búfalas tricolores A su servicio Y por ahí Tenemos el video Ahora ya las tricolores También traban Creo que ya están Como a punto De matrimonio ¡Suscríbete! 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 ¡Reportados, chayotados! ¡Reportados, chayotados! ¡Reportados, chayotados! ¡Reportados, chayotados! ¡Reportados, chayotados! ¡Ese lugar es de todos! Es un centro que construye el gobierno federal. No se hizo con recursos del ayuntamiento. Los 40 millones no salieron ni de la bolsa del liceo ni salieron del erario del municipio. Ahí es donde tiene que ser muy puntual. Uno hace la gestión, uno nada más pide y aquí te cae el maná del cielo. Una obra de las más bonitas, de las más bellas. Y por cortesía, así no lo hubiesen hecho ellos, pero hasta por cortesía. Si Sedatu construyó haber invitado al delegado, no se diga a nosotros que también somos aquí una autoridad y los hubiésemos acompañado. Y yo cuanto menos me hubiese encargado de decir, y eso es lo que ellos no quieren oír, que esta obra es el resultado de la preocupación del presidente de que ya no todos se concentren en un solo lugar. Y está haciendo obras en cada municipio, obras muy importantes que ellos han pedido. No es que la haya gestionado, lo pidió. Uno pidió mercado, otro pidió el Palacio Municipal en Ceiba porque estaban entrando. Cada quien pide y el presidente les da y luego se les olvida. ¿Qué pronto hay vez la ingratitud? Y sí lo lamentamos. Y pues ya informamos, este centro se tiene que volver a hacer la reinauguración porque esa no vale. No pueden hacer lo que se les pegue a la gana y menos que la usó, le pusieron toda su fachada como si fuera de partido político. Pero ¿qué les pasa? Están perdiendo piso y yo creo que eso no es correcto en ninguna autoridad. Que den a cada quien el lugar, el mérito, el crédito que merecen y no les quita nada a ellos. Y ojalá sí quede para lo que fue hecho para un centro. Así es y además, bueno, en este caso de los miradores, pues ha sido bandera del hoy prófugo Eliseo Fernández Montúfar porque intentó él hacer creer que las mejoras, que la cuestión de la regularización, darle certidumbre a esos terrenos de los miradores, hoy Colonia Baluartes, él había sido cuando la realidad es que él entorpeció toda la labor, incluso en sus precampañas, en sus campañas a la diputación y a la alcaldía, tergiversó toda esa información. Y esta vez la siguen retomando de tal manera que sigue insultando a su familia, que lejos de aclarar todas las pillerías que se le descubrieron en ese año, en el 2020, que fue cuando dio a conocer este video de supuestas corruptelas, la verdad es que el que estaba haciendo corrupción era él porque se las detectó la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Y obviamente no pudo solventar los 50 millones 240 mil pesos que se le hicieron de desvíos, o sea, que se le detectaron de desvíos. Incluso en ese año el PRD, a través de su secretario general, Manuel Humberto Santos Cuitini, lo había acusado de corrupción, le había señalado que pagaba obras a constructores yucatecos sin siquiera haberlas iniciado, muchas ya en el final del ejercicio 2020, y sin embargo, nada se hizo. Hoy las evidencias son contundentes y lejos de aclararlas, pues insisten en insultar, en denostar, en mentir y en no dar la cara. Se desató mi ira, pues cuál ira, que si, mira, yo no conocía ni a la presidenta municipal, en verdad, y yo estaba en otro, en otro tema, yo estaba por la candidatura, por la gubernatura, entonces, pues no tiene sentido, pero ese es el estilo de este muchacho, ¿no? Miente, se hace la víctima, se hace el show, ¿no? Ese es el… Sí, y por eso, precisamente, una aclaración que hace su hermana, Elsa Margarita, es muy puntual y lo exhibe, gobernadora. Sí, bueno, vamos a escucharla, miren, yo creo que se… que buscaron a las personas equivocadas, creo que de mi hermana y de Rodolfo, mi hermano, porque es un hermano para nosotros también, no podrían decir… Hubiesen podido escoger a cualquiera y a lo mejor se les cree tantito. Son gentes que aquí en Campeche, que todos nos conocemos, todos hablan bien de ellos, son queridos, son gentes muy rectas, con mucha ética, con mucho amor a Dios, trabajan por difundir los valores y creo que es muy injusto los comentarios que él hace, las acusaciones, que yo creo que en lugar de ir dirigidas a mi hermana, ¿por qué no se las dirigió a su hermana, la hermanita que le dio todo el dinero para… del DIF? Usó el dinero del DIF para arreglar una obra del mismo Eliseo y luego regresarla como propiedad. Ponemos el video. El liceo ha dicho de nosotros demasiadas mentiras. Llevan muchos años acusándonos falsa e injustamente con fines políticos. En los terrenos denominados El Mirador viven muchas familias que no tendrían una casa sin la voluntad de nosotros como familia y de mi esposo, que es un hombre generoso como pocos, un hombre al que no entiendo cómo se han atrevido a calumniar. No existe nadie que pueda señalarlo de deshonesto. No hay una persona en desgracia que acercándose a él no le haya tendido la mano. Este es un hombre que no da lo que le sobra. Rodolfo da lo que tiene. Es un hombre sencillo, honesto y de un corazón enorme. Nosotros no elegimos esto. Esto no era un proyecto de vivienda social. Era un proyecto que pretendía ser el patrimonio de la familia. Así lo pensamos hace más de 30 años. Pero nos invadieron los terrenos y decidimos no usar el derecho de una denuncia por despojo para reclamar lo que era nuestro legítimamente. Fue un acto de generosidad, sobre todo de Rodolfo, pensando en las familias que ahí ahora viven. No nos arrepentimos ni con todas las calumnias y falsedades del liceo, porque incluso está usando nuestras imágenes invadiendo nuestra privacidad. Cuando no somos figuras públicas. Por esos años nos enfermamos los dos, mi esposo y yo. El policondritis residivante. Una enfermedad autoinmune que destruye los cartílagos. El solo roce del viento en sus orejas le producía un gran dolor. Es una enfermedad terrible. Y a los dos o tres años, yo, con glomerulonefritis pausinmune, enfermedad que destruyó totalmente mis dos riñones. Vivo por un trasplante renal de mi hijo Gerardo desde hace más de 25 años. Desde eso estoy en tratamientos, doctores, hospitales. Este asunto de los terrenos del mirador pasó por un tiempo a segundo plano. La situación no fue fácil. Las dos enfermedades nos drenaron toda la energía y el dinero. Cuando quisimos arreglarlo, buscamos muchas salidas, pero este problema requería de voluntad política, ya que una parte estaba invadida y otra se fue vendiendo a cuentagotas. Ana Marta fue la primera en darnos esperanzas y estuvimos cerca de concretar las cosas, pero errores en los planos nos hicieron volver a empezar. Fue con Edgar Hernández que logramos regularizar los primeros 100 terrenos con el pago del impuesto predial que eran de más de dos millones de pesos. Pagamos una parte con dinero y el resto donando una fracción del terreno. Así lo acordamos con Edgar Hernández, aunque se firmó con el liceo. En el terreno que le donamos, insisto, a la administración de Edgar, se construyó el hoy denominado Complejo Cultural y Deportivo El Mirador, obra realizada enteramente con recurso federal del gobierno del presidente Andrés Manuel y adjudicada mañosamente como logro del ayuntamiento que poco o nada han hecho para ayudar, más que estampar su firma de la donación. Pero el gasto, las vueltas, los terrenos, son gracias a mi esposo y mi familia y la obra que presumen es gracias a Andrés Manuel. Conforme a derecho, en toda escritura pública se deben anexar los recibos de impuestos como libertad de gravamen, impuesto predial y corresponde el pago de la escritura al posesionario adquiriente. Nada ha dado el ayuntamiento del liceo ni esta administración municipal. Nada. A lo mucho han hecho su trabajo. Nosotros hemos dado todas las vueltas. Hemos tenido que hacer todas las filas, todos los trámites, con todo lo que eso implica. Llevamos 250 terrenos regularizados. Es una labor titánica y no reconocida. No hemos tenido la menor concesión de parte del ayuntamiento, ni siquiera, porque saben que aligerar los trámites beneficiaría a tantas familias a las que presumen ayudar. El ayuntamiento y sus operadores han acudido a los colonos, diciéndoles que les están ayudando, recabando su información, pero esta la usan con fines electorales porque, insisto, todas las vueltas y el esfuerzo lo hacemos nosotros. Qué bendición hubiera sido que, en verdad, hubieran querido ayudar a estas familias en lugar de envenenarlas contra nosotros. Qué fácil hubiera sido que mostraran voluntad para beneficiarlos, aligerando los trámites, poniendo de su parte, no cobrándoles los impuestos. No han perdonado ningún cobro. Todo se les ha pagado por nosotros o por las familias, pero ellos no han puesto nada. Nosotros seguiremos, como todos los días, desde hace tiempo, entrevistándonos con las familias para que tengan la certeza jurídica de sus terrenos, cuando finalmente logramos sacar las escrituras. Hasta ahora, y los que nos conocen saben que somos gente sencilla, que nunca hemos estado en dimes y diretes de nadie y que no nos metemos con nadie. Mi esposo tiene 88 años y yo 78, y podemos decir que hemos llevado una vida honesta. Este video es para honrar la promesa que mi esposo hizo a mis hijos desde que estaban niños. Les dijo, yo, a ustedes, lo que les voy a dejar es que nadie pueda señalar a su papá con el dedo. Y así han sido. Rodolfo es un hombre íntegro. Sus hijos y yo estamos orgullosos de su ejemplo. Sí, era necesario. Precisas, muy precisas las aclaraciones. Y una a una desmienten a Eliseo Fernández Montúfar. Lo lamentable es que esa actitud pendenciera, farsante, mentirosa, pues replica en su sucesora y esa vez, al verse descubierta, cuando ya no pudo ocultar que se estaba agandallando, como dirían los muchachos, la obra, pues intenta golpear a los reporteros y luego, muy al estilo de Eliseo Fernández, del porro, como le dicen sus amigos, pues se vandaliza esa situación, acusando supuestamente al gobierno de todos de esa actitud, cuando la verdad, pues la infraestructura cuenta con videovigilancia y entonces, si en verdad quisiera saber quién vandalizaron, pues ya hubiese demandado para que la fiscalía requiriera esa situación. Que nos manden las cámaras, pero además, nosotros no nos atreveríamos a vandalizar una obra que hizo nuestro presidente, porque esta obra no es del ayuntamiento y eso nos queda muy claro, pero además, dígate, este video que saca ahora recién, pues lo sacó hace dos años, pero fue atrasado, o como pues está quién sabe dónde prófugo, pues anda mandando como las cosas viejas que encuentra en su mochila, no sé, pero eso es del 2020 y cuando eso mi hermana y mi cuñado no quisieron responderle. Siempre prudentes, hoy dijimos, creo que es conveniente porque están envenenando a la gente cuando lo único que se está haciendo, cuántos quisieran que los dueños de los terrenos que invaden estuvieran preocupados y dando vueltas para que ellos puedan tener la escritura que es la herencia para sus hijos. No, y al contrario, es poner trabas, poner diques, insultar, ofender, pero ¿qué le han hecho mis hermanos que se metan conmigo? Pues en todo caso, bueno, si no les caigo bien o si somos adversarios o como ellos quieren interpretar la política, pero mis hermanos no se meten para nada. Entonces, hace mucha familia, que no te pongan a los hijitos, ah, pero a los hermanos sí se vale, ¿no? Y a los hijos del otro también, ¿no? Entonces, yo creo que era necesario que Magis y hermanos en esta frase. Efectivamente, porque además, en el día de la inauguración, en vísperas, diputados de Morena hicieron esas precisiones, el diputado Antonio Jiménez, la diputada Elisa Hernández, el diputado César González, les señalaron esa situación que no se valía y que no se trataba de pelear por autoría, sino de reconocer y ser agradecidos. Pero bueno, sigue ese manipuleo y le acusan de los derroches. Entonces, ya usted lo comentó hace unos momentos, hay publicaciones que dicen que ya prácticamente hizo 135 viajes en nueve meses, imagínense, no ha llegado en el noveno mes y ya le adelantaron viajes. Hasta sacó mala cuenta, llevaba siete meses y medio y ellos cuentan nueve. ¿Pero con qué de dos cuentas, no? Porque la verdad están atrasados. Pero ya lo aclaré, que sacamos, si hubiesen hecho un ejercicio de aritmética, si hubiesen dado cuenta que era imposible que uno estuviera viajando diario. A ver, ¿no tienen aquí un video interesante? Bueno, ya que termina, bueno, vamos a escuchar que dos videos, uy, bueno, vamos a tener cenito. Así que bueno, está muy bien, pero es cierto, creo que ahí se van aclarando las cosas por su propio peso, caen porque no hay argumentos y están desesperados. Esa es la realidad y pues ya no se miren, ¿no? Ya ni disimulan. Escuchamos un video de los que, no sé, fue, le agradecemos mucho, no sabemos, es anónimo, no sabemos de quién es, pero que tuvo el valor de hacerlo por algo será. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó, hermanito, cómo estás? Presidente, ¿cómo? Chingón, ¿cómo vas? Presidente, ¿cómo? ¿Qué onda? Muy bien. ¿Cuándo nos vamos a ver? Este, pues tú estás viniendo para acá el viernes y yo voy a estar llegando el sábado en la noche o el domingo en la mañana, tú vas a estar, el domingo en la mañana creo que voy a llegar, tú vas a estar aquí todavía el fin de semana. Sí, claro, pero puta, ya te extraño, cabrón, oye. Y yo también a ti, presidente, chingada madre. Oye, ya nos vemos, yo llego el sábado llegando, ¿me hablas? ¿En dónde vas a estar? Es que el sábado yo voy a estar volando también de regreso y todavía no me han pasado el vuelo, pero creo que llego el domingo en la madrugada. ¿A Campeche o a México? No, a Campeche. Ok, bueno, pues yo te veo, yo te veo el domingo, yo voy a estar domingo y lunes, ¿ok? Ok, ¿el lunes completo también vas a estar aquí? Sí, 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 el lunes voy a estar allá. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo te confirmo para que nos podamos ver, presidente. Ya, no tiene pedo. Lo que tú me digas, ¿ok? No, presidente, aquí vamos bien y vamos avanzando. Y luego dice que yo digo, groserías, ¿no? Es el que recibió los cinco millones de dólares. Él es sola y le oye en el dejo español que tiene, es el de los cinco millones de dólares. Estuve en Hidalgo acompañando al compañero ganador, el próximo gobernador, a Julio Menchaca, que también estaban celebrando, porque ahí está Alito, que es como una epidemia, peor del COVID. Llegó Alito, llegó Moreira y Sola, y se instalaron allá en, otra vez, en Hidalgo. No, pues yo no sé qué van a hacer. Nosotros vamos a ganar, no nos queda la menor duda. Le digo, pero si este señor ya está muerto y no lo sabe, aquí en Campeche, cavó su tumba. Ahora, imagínese, presidente del PRI, muchacho, que había sido gobernador, que lo manejaba, que puso al sobrinito, y no pudo, con todo el dinero que sacó del Estado, que saqueó del Estado, y no pudo, con su Sola y su Moreira, que no sé quién es peor de los peores. Moreira tiene una larga historia de realeza, de bandido. Es decir, en Mapachería, son mapaches extraordinarios, y él era el coordinador. Pues los tres igualitos se los trasladaron a Hidalgo, pero ya ni se preocupen. Les digo, miren, en Campeche cavó su tumba, y aquí va a ser su sepultura. Y para que no se preocupen los mis hermanos de Hidalgo, Campeche pone la corona. Así que, no hay bronca. Bueno, y siguen llegando los audios, precisamente de esas, pues, mapacherías que anda haciendo. Ahí tenemos otro audio. Oigan, pero este me dicen que si hay niños cerca, pues mejor que les tapen los oídos. O que les digan que es francés, que es francés lo que están oyendo. ¿Qué pasa? Me dijo, Blado, que vaya el lunes, porque están un poco lentos los proveedores de los utilitarios en Campeche. En todos lados, es un desmadre, todos modos no van a comentarme la madre. Te lo dije desde que lo organizé desde meses antes. Que no llegan las camisas, no llega nada. No, ya termina con todo. Lo que pasa es que ya les expliqué que son tres etapas. La tercera ya no la voy a hacer, todo lo voy a hacer en la segunda. Y ya, ya vamos a acabar, vamos a dar más. La pregunta es, ¿quiere que me meta con Campeche a ver eso? La pregunta es, porque luego nos van a decir que lo paguemos nosotros. ¿De qué? Están muy lentos los utilitarios en Campeche, los proveedores. Entonces, me dijo, Blado, miente. Coño, que les hurtan. Ya luego ve quién verga se paga eso. Eso se paga después de la elección. Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Profesor, no andanlos a la verga. Tú pide que nos hurtan antes. Si no, te guía, te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años. Bájales cosas para Campeche. Lo estoy haciendo. Bueno, pues puta, no lo saben, pincho, les voy a mandar a hacer. Mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado y cuando yo les tengo la confianza es con los temas. ¿Ok? Yo así soy. No crean que me ven la cara de pendejo. A mí porque me vale verga eso, ¿eh? Pero no quiero encabronarme por una mamada. O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras un proveedor, tú lo que... A mí no me interesa otra puta cosa más que Campeche. Me vale verga. Entonces, tu proveedor que le compraste durante dos años, ocho meses, que todos saben que llevamos acá, lo menos que le puedo decir, oye, hijo de puta, regálame 100 mil gorras o pómelas en Campeche. Y lo viste haber hecho hace seis meses. No ahorita. Entonces, háblale a los proveedores, güey, y llévale esa madre. Eso es lo que tienen que hacer. Porque ya les dije, güey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra. Me vale verga quién la pagó, si la pagó el seno o la pagó el comité. Porque todo el día me hablan de eso. Entonces, le hablas al puto proveedor que le compraste, cabrón, me vale verga y te lo pago el otro mes o cuando sea. Y pon las putas gorras. Es lo que tienen que hacer. Porque el día que no se hagan los resultados a Campeche, a todos ustedes me los va a chingar también. Entonces, ve y resuelve eso. Y a mí me vale madre esa madre. Ve y resuelve. O sea, tienen ahí la pinche publicidad, ya te lo dije. Vale verga. Es que no hay camisas. No, es que, por ejemplo, me dice, oye, me hice Vladimir que vaya a resolverlo. ¿Sabes qué? Tienes ganas de contestarles. No vayas, Hugo. No vayas, Hugo. Déjanos que nos lleve la verga ahí. ¿Qué tienes que hacer? Y si es lo que tienen que hacer, coño. O sea, con todos los pits. Pero ya te dije, el otro me vale madre. Ya resuélvelo como está y velo. Y si no se pudo lo espectacular, me vale verga. Ya dale esos 30 y que lo resuelva. Porque aquí viene un cabrón y me dijo, oye, yo te pongo 291. Ahorita me estás diciendo que van a poner 140. O sea, tiene que ver ese pedo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Completamente. Usted es lo que me dijo, Pablo. O sea, lo acordó como está. Ahora bien. Por eso a mí me vale madre si yo no cargé nada con eso, pero nada más vean que los pongan. Si no, son puros pinches reclamos. Me resuelve eso, ¿eh? Que es importante lo de los proveedores. Imagínese qué chulada. Es francés, ¿eh? Hablo en francés, el muchacho. No vayan a malinterpretarlo. Pero qué trato se le da a los proveedores. No les pide mil, a ver qué común me ayuda, solidario. Si en mil gorras le pide a un proveedor, pues qué le daría, qué haría este señor. No, y lo interesante sería saber si el INE los contabilizó, porque invariablemente son cuestiones que están entrando por otra cuestión. Yo por pura curiosidad morbosa se lo voy a inscribir al INE. Que me diga si es cierto o qué tanto. Lo sabremos muy pronto, ¿eh? Lo sabremos. Y de hecho esos proveedores son los que siguen insultando ahorita al gobierno de todos que no se les paga de cuestiones que entregaron a destiempo y no para el servicio público. Tenemos una de proveedores que quieren que les paguemos lo que les debe a Lito. Entonces digo, pero por qué, por qué no se lo cobraron a él, ¿eh? Pero no son uno, ¿eh? Entonces, pues los embaucaba con esa forma de ser. Pero decirse presidente del PRI le debe de dar vergüenza. Y ahí lo tienen en Hidalgo, ¿qué respeto puede despertar una gente que no respeta a nadie? No respeta, pues no se respeta a sí mismo, ¿no? No, y por eso se opone a la reforma electoral, porque obviamente ahora se dice perseguido. Ya había dado señales de que le venían supuestamente para hostigarlos y se dice perseguido político, pero la realidad es que se está detectando que robó a desmedida y a despoblado. Esa campaña, imagínese, esa campaña, y ahí está la caricatura de Iris. La certera caricatura de Iris. Claro, donde lleva una bolsa y ya no puede más, ¿verdad? Y persiguen a todo aquel que actúa diferente a la 4T. No tiene vergüenza, claro, si se está llevando todo campeche, todo el dinero, y todavía se dice víctima. Ya cogió el mismo modelito delito, ¿eh? Yo siempre decía, son iguales. Sí, definitivamente. Alito y elito, Dios los hace y ellos se juntan. Ahora lo está defendiendo. Pero mejor no lo defiendas, compadre, porque más daño le haces. Mejor ni hables y a lo mejor alguien le cree al otro. Pero ya cuando habla Alejandro para defender al ladrón, defendiendo a otro ladrón, pues ya como que nadie le cree, ¿verdad? Ya finalmente se quitan la máscara y prácticamente dan a entender lo que los campechanos sabían, que era su plan B durante las elecciones de junio pasado. Hay amor, hay amor. Cuando había, y usted certamente lo dijo, querían dejar herencias de familia o herencias de amor. Por allá estaba el asunto, ¿no? Sí, por allá está. Bueno, pues ya saben ustedes a ver este video que, porque sí, claro, habló en una conferencia para hablar de la persecución política que sufre. Pues, ¿cuál persecución? Él solito se persigue a sí mismo y está para nosotros. Está el hito atrás de al hito, o sea, subliminar el mensaje. Claro. Está, pues ese, parece amor en silencio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo en complicidad de silencio. Así, aquí salió a defenderlo. A defenderlo y la verdad que… ¿Qué es lo mismo en sus respectivos ámbitos, robando a los campechanos? No es una cuestión que se le está acusando a la ligera. Hay documentos, la auditoría comprueba, y pues ellos pareciera que iban a tener otros seis años más porque ni se cuidaron en tapar sus corruptelas. Totalmente, sí. Y Eliseo entiende la denuncia, la pusieron gentes que son privados, a los que tú los engañaste, son empresarios yucatecos. Se habla que en Yucatán hay muchos empresarios muy molestos contra él porque se sienten engañados, le prestaron un dinero, y él ahora se niega a reconocerlo y se niega a pagarles. Entonces, esa no fue una denuncia que puso el gobierno. Y la otra la puso la Auditoría Superior de la Federación, que estaba, trabajaba todavía con Alejandro Moreno, no habíamos llegado nosotros. Y quien pide, quien solicita esta orden de aprehensión, es la fiscal anticorrupción que había dejado el otro gobierno de Alito. Y ahora resulta que el otro lo defiende. Aquí ya se arrepintió, no sé qué pasó, ¿verdad? Le dio toluache, quién sabe qué. Pero la cosa es que ahora ya es el defensor de Eliseo y los perseguidos. Ahora vamos a tener puras víctimas aquí en esta tierra. ¿Creen que esa es la mejor manera de defenderse? No, defiéndanse con argumentos. Eliseo le dio al juez la oportunidad para que pudiera solventar las acusaciones de que se le hacían los señalamientos. En ese momento eran señalamientos. Cuando él no se presenta y decide huir, bueno, pues está entonces ya la orden de aprehensión. Y pues está en México, está en el país, eso estamos seguros, pero pues muy nerviosos, yo creo que están todos. Así que, bueno, ahora buenas noticias porque aquí ya tenemos a nuestros niños de la energía, a Fernando de Sedeco y a la Agencia de Energía, ¿cómo estás, Carlitos? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el Partes del Jaguar, sobre todo en una fecha tan significativa para las mujeres. Felicidades a toda la paz descapechada. Gracias, gracias, mi hijo, porque ustedes venían a platicarnos de este parque fotovoltaico, La Pimienta, que pues está muy interesante, que nos traen un video, que ya pronto vamos a inaugurarlo. Esto se inicia en el periodo del gobernador Aiza, les dio las facilidades, nosotros todas igual hemos mantenido esta línea que yo creo que debe de ser de continuidad cuando hay buenas obras y que después yo creo que seguiremos trabajando junto con ellos por algo que tú me hiciste el comentario. Es correcto, gobernadora, si me permite, nada más quiero enfatizar que el parque de Solar La Pimienta es el primer parque fotovoltaico en Capeche, autorizado, construido y terminado en la administración del presidente López Obrador, y es una oportunidad importante, se encuentra ubicado en la zona de la Huacatal, en los municipios de Carver y Palizada, es una propiedad de 700 hectáreas que ya estaba afectada porque era un rancho ganadero anteriormente, el permiso se ingresó a finales del 2019, la obra se comenzó en el 2020, ya tiene el permiso de la CRE en el 2022, las pruebas de electrolubicencia se iniciaron en el lapso de septiembre a diciembre del 2021, o sea, el año pasado. Es importante mencionar que en México existen varios parques similares, la inmensa mayoría, el 75.2% está ubicado en el norte y centro del país, en cuatro estados únicamente, en el estado de California Sur, en Durango, en Chihuahua y en el estado de México. En el sureste, en este parque de La Pivieta, es el único parque terminado, hay dos proyectos adicionales en guitarra rock, pero no están terminados, el de Macalá y Felipe Carrillo Puerto. Esto es importante, es una empresa latinoamericana que se llama Atlas Energía Renovable, con amplia experiencia en el sector, tiene plantas de Chile, Brasil y Uruguay, la inversión es de 340 millones de dólares, o sea, esta es una parte importante, está fondeado con varios bancos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dos bancos japoneses, otro francés, y esta parte es importante porque los créditos internacionales están aparados bajo la ONU, el 2030, el programa 2030, que nos obliga a dos cosas importantes, dos condicionantes importantes, el primero es emplear barro de obra local, con el sentido de equidad y género, o sea, hay un gran porcentaje de mujeres, o sea, que se emplean en esta construcción, y la segunda condicionante es de preservación ambiental, que implica proteger la flor y la fauna en la zona, especialmente los moros aulladores, pecarís, cocodrilos, garza, etcétera, que se ubican en la zona. Esta planta es importante explicar, va a generar 300 megawatts, que para ponerlo un poquito en castellano, implica brindar energía eléctrica a 300 mil hogares, o sea, hay duros redondos, en la totalidad de las viviendas de Capeche, y por ser el único beneficiario de la energía eléctrica en la Compañía Federal de Electricidad, la CFE, implica que el apoyo no es únicamente para Capeche, sino es para toda la península, el proyecto se convierte así en un proyecto regional. Sí, muy bien, y sé que hay incluso en la petición, ya hay como, como le llaman ustedes, cartas de cartas de intención, ¿no?, que era lo que nos decías, Carlos. Isha Bemelech, gobernadora, buenas noches. Buenas noches. Felicidades, felicidades a todas las madres en su día. Complementando lo que dice el arquitecto Fernando, efectivamente tenemos cuatro cartas de intenciones de empresas que están interesadas en invertir en Capeche. ¿Por qué en Capeche? Porque en Capeche es una zona alta en potencia de energía solar. También hay que hacer muy puntuales y muy claros que la reforma energética, la cual no se aprobó, garantizaba el 46% de las inversiones privadas. Y mucho se ha dicho en la televisión de que estamos peleados con las energías renovables y no es así. No es así que estamos esperando los nuevos mecanismos que va a sacar la Secretaría de Energía en conjunto con la SENACE, con la CFE, para ver cómo van a establecerse las nuevas reglas, nuevos términos y condiciones. Tiene razón, Carlos. Si se hubiese aprobado, fíjense, eso es lo que no entienden los diputados. Si se hubiese aprobado la reforma energética como estaba planteada, no era para sacar a los empresarios, era para regularizar este trabajo y ahorita podrían estar inmediatamente trabajando, no que ahora hay que rehacer las nuevas reglas, en fin, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso es lamentable, pero de cualquier manera, pues vamos a darle seguimiento a estas cartas de intención. Sé que una de ellas va más avanzada y vamos a ver cuál es el resultado. Así es, gobernador. Aparte de las indicaciones que usted nos dijo, es que Capeche tiene que emigrar hacia la transición energética. La misión 5 del Plan de Todos, el Plan de Desarrollo, contempla un estado naturalmente sostenible. Y hay una empresa que ya lleva bastante avanzado. Tenemos las prefectibilidades ambientales y ellos ya están con el pre-permiso por parte de la CRE. Estamos ahorita ayudándoles en las gestiones necesarias y viendo la ubicación donde ellas puedan establecerse con la potencia adecuada de lo cual van a generar. También estamos esperando los nuevos mecanismos, cómo van a dictar las nuevas reglas. Pero sí hay cuatro cartas de intención ya en la Agencia de Energía. Además, estuvieron aquí el equipo del licenciado Manuel Bartlett también para presentarnos unos nuevos proyectos que pues queremos todavía afinar más para platicárselos, pero ya estamos también trabajando con ellos porque cómo vamos a desarrollarnos como estado si no tenemos luz, no tenemos energía. Entonces, es muy importante la energía y es una de las apuestas. No se ve de la noche a la mañana como quieren estos señores. Soy gobernadora, no soy maga, menos bruja. Pero entonces, claro, lo que tenemos que hacer es ir labrando, haciendo todas las gestiones. A eso vamos. Y además, siempre estoy informando en mis redes a dónde fui, qué hicimos y qué avances vamos teniendo. Así que, pues, ahí vamos bien. Y sobre todo, nos interesa mucho lo que tú dices, implementación de energías limpias. Pues que nos van a pasar otro cinito ahí, dicen. Esa es otra noticia que traemos, gobernadora. La Agencia de Energía va a implementar el programa de energía limpia en el estado de Campeche para las industrias. Es un programa de un fondo de 300 millones de pesos para paneles solares, sistemas fotovoltaicos. Se han instalado en restaurantes, en hoteles, en congeladoras, en empresas petroleras, empresas de alto consumo de demanda de energía eléctrica. Hoy por hoy sabemos lo que pasó con el COVID, cómo, pues, estamos en una recesión económica, transitando, saliendo de ahí. Y este programa es muy bueno. Es muy bueno porque no contempla una inversión inicial. Eso es muy importante. Las empresas van a tener un periodo de gracia de seis meses sin pagar energía. Vamos a, al finalizar el plazo del contrato, el convenio que se haga, van a ser dueños de estos equipos de los sistemas y dejarán de pagar y el ahorro se da 100%. Tenemos beneficios sociales. Las empresas, al ser parte de este programa, podrán tener un ahorro y ese ahorro generarlo en gasto corriente que les sirva para más empleos o para, por lo menos, salir del bache en que muchas se encuentran. Y, por último, también los beneficios ambientales en la disminución del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero. No, eso es buenísimo. Imagínate, yo como empresa que consumo mucha electricidad, les dan preferencia a las que consumen más electricidad. Yo no invierto nada, me dan mis paneles solares y ellos ven tu recibo. Y entonces, el siguiente mes te va a llegar mucho menos de lo que tú pagabas. Entonces, ellos primero te quitan, como es la manera de irse cobrando ellos, 20% de lo que antes pagabas. Ya no lo vas a pagar, ya te ahorraste un 80% y nada más un 20% ellos te quitan. Pero, como tú dices, después de un tiempo, ya todo es tuyo. Así que ni siquiera vas a pagar ese 20%, pero sobre todo esta inversión inicial, que no es fácil hacerla, ¿no? Entonces, ellos ponen la inversión. Así es. Estamos en alianza con Van Verde y este programa se desarrolló en tres etapas. El próximo lunes es el acercamiento a la plática con proveedores e instaladores del estado de Campeche. Eso es muy importante recalcarlo porque vamos a fomentar una economía circular. Los que van a distribuir, los que van a proveer y los que van a instalar estos sistemas van a ser totalmente campechanos y las industrias van a ser totalmente campechanas. Entonces, se va a distribuir la economía en un círculo, ¿no? El lunes va a ser la plática informativa. Invitamos, hacemos el anuncio a los distribuidores, proveedores del estado en la sala de capacitación de Van Campeche. Aquí el arquitecto Fernando nos está apoyando para el desarrollo de estos proveedores. Se tienen que certificar, se tienen que tecnificar. Es una industria nueva, relativamente nueva. Tenemos tres, cuatro años. Entonces, es un nuevo trabajo para la gente de Campeche. Mira, Carlos, me da tanto gusto escucharte. Carlos es hijo de don Carlos Basto, quien hablamos, el hermano de la lucha, a quien llegó a diputado en esos tiempos tan difíciles, en el 97, de los pocos que llegaron que no eran pluris, porque todos los pluris eran de los compañeros del PRD. Nosotros teníamos que hacer la talacha. Y Carlos Basto la gana limpiamente. Y fue Alejandro Moreno, sin ningún pudor, porque también era porro, también le llamaban el porro con toda la justicia. Así nació y así sigue. Y entonces fue a agredir a nuestro diputado mientras él estaba en la tribuna. Lo agredió. Pero, ¿quién queda hoy con esta dignidad de un hombre íntegro, limpio, que fue tu padre? En verdad, Carlos, qué orgullo que hoy estés con nosotros, tan comprometido en el proyecto. Creo que ese es el mejor legado que nos dejó tu padre. Muchas gracias, Carlitos. Gracias a usted, gobernador, por la oportunidad. Y pues, más adelante, después de la reunión con los proveedores, viene la firma del convenio y sale la convocatoria en dos semanas, la cual le estaremos avisando a través de las redes de SEDECO, de la SEMAVICSE y de la Agencia de Energía. Perfecto, para firmar el convenio. Nos da muchísimo gusto. Y en el caso de la vivienda, gobernadora, estamos listos para inaugurar un mes más para únicamente, no son únicamente los 3 mil empleos que se generaron, no son únicamente la energía limpia, los 150 empleos permanentes, los cuales el 36% es para mujeres, pero también hay una serie de beneficios. Por ejemplo, la fibra óptica que se tendió desde Santa Adelaida hacia la plata solar va a servir también para apoyar el programa de Capeche, seguro. Entonces, hay una serie de desdoblamientos que sirven para apuntalar el crecimiento económico de Capeche. Claro, se hace un paraguas y de beneficios que a todos nos va a caer muy bien. Y como último comentario, en el Día de las Madres, el 20% de la gente, entre el 15 y el 20% de los trabajadores de la pimienta son mujeres, tienen ese compromiso social. Muy bien, muchísimas gracias, mi amor. Perfecto. Pues ahora seguimos con la rifa, muchachos. Vamos a rifar 5, ¿qué? Ah, bueno, ahorita vamos, dicen que los números, pero ¿por qué pusieron doble cero? No, yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar porque dijeron, ah, ya muchos saben que doble cero, aunque los boletos nunca, nadie pidió su boleto. Claro, cada quien, ¿eh? Cada quien le daban el boleto que tenían a la mano. No sé si lo dejamos que todos los que tengan el doble cero van a tener un premio o le cambiamos que no sea doble cero. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes confían en que no les hicieron, no le dieron a su hermanita? ¿Confía? Sí, en realidad yo vi cómo lo repartieron y era muy difícil estar buscando cuál es el doble cero para dártelo a ti, hermanita, ¿no? ¿Lo dejamos? ¿Cómo? ¿Eh? Entonces, ahorita no hacemos la del doble cero, ahorita hacemos la rifa de cinco refrigeradores, así de rápido. A ver, una mamacita, ¿quién viene por allá? Venga, mi vida, vente, ayúdanos a sacar. ¿Quién no ha sacado aquí boleto? ¿Quién mató mi vida? Vente. Rápido, cinco refrigeradores. Vamos, bonita. A ver, Fanny. Fanny, una vez me tocó una persona que metió el boleto y se sacó el solito el premio y nadie se lo creía. Pero en eso, dale la vuelta, dale, y métele así al fondo, que vean que no, eso. No lo he puesto el tuyo, no, no, esa es de tu constancia, porque si sale ese número, aquí están los que tienen los nombres. Adela Corral, el boleto número seis mil doscientos treinta y cuatro, de la Miguel Hidalgo. Muy bien, a ver, otro, otro, rapidísimo. Bienvenida, vente, mi vida. Gracias. No, tú guárdalo, ah, sí, ya, ya sacó otro. Sí, sí, se acorde. Jovita Ortega, de Candelaria Campeche, con el boleto número seis mil quinientos setenta y cuatro. Eso, muy bien. Pues ya le gustó. Aquí, como los niños de la lotería. A nombre de Leticia del Carmen Cavit, del barrio de San Felipe. El número es ocho mil doscientos setenta y nueve. Lotería, la lotería. Gracias, mi vida. A ver, tú da mano santa. Así por abajo, por abajo. Olga Patricia Canché, de Morelos. El boleto es el ochocientos quince. Muy bien. Bueno, venía, bueno, no importa, pero al siguiente. Al siguiente tu Mari, si quieres, ¿no? Para que venga la niña, todavía nos faltan las teles de rifar. Saca uno, mi vida. Esta sí se ve manita bien santa, ¿eh? Ajá. Rebeca Chulín, de la Miguel Hidalgo, con el número cuatro mil cuarenta y dos. Gracias, mi vida. Te doy una pulserita. Para ayudarme a hacer la lotería. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos rapidísimo. Y los demás, ¿a qué horas de la semana se van a quedar rifándolos aquí hasta la medianoche? ¿Cómo es que le… ¿Cómo está la logística? Ya están sacando. Ah, ya están sacando, ¿ah? Ustedes siguen trabajando. Ah, atrás con la interventora están trabajando en las listas. Así que no se preocupen. Muy bien. A ver, pues ahora sí. Vamos a tener como gobernadora a una ama de casa que se llama como mi abuelita. Tomasita. La usilla de la gobernadora. Tomasita, qué gusto me da tenerte que además te llames como mi abuelita que fue verdaderamente la que me ayudó a ser rebelde porque como mi mamá era así toda dulce y decía, mamá, le voy a contestar a la madre superiora porque lo que está haciendo me parece una injusticia. No, la idita, uno tiene que ser educado. Y mi abuelita, tú defiendes los derechos. Y yo, sí, no, ¿qué dijo la madre superiora que me va a sacar de la escuela? Me va a quitar la banda de excelencia. Si te quita la banda de excelencia, yo te cambio de escuela, decía mi abuelita. Mi abuelita ni tenía dinero para cambiarme de escuela, pero ella me apoyaba. Así que fue muy lindo tener una abuelita Tomasita. Tomasita, ¿y por qué te llamas Tomasa? Por mi abuelita. Por mi abuelita. Ah, por la tuya. Por mis abuelas, por mis abuelos. Que era un hombre, era un hombre muy popular. Mi papá decidió llamar, ponerme ese nombre por mis abuelos. Por tus abuelos. ¿Y te gusta tu nombre? No me gusta. ¿Eh? ¿No te gusta? No, me gusta más el nombre de Nid, porque Nid es propio de Belice. Es como las Marías en México. Ay, como las Marías en Nid. Si hay veces que no te gusta tu nombre, ¿verdad? Debería de haber una ley en la que tú pudieras cambiar de nombre, pues cuando ya tienes uso de razón, como hay de los siete años, porque te ponen luego cada nombre que tienes que acargar toda la vida. A mí sí me gusta el Aida, ya me gusta mucho, pero, pues bueno, pero tú te llamas, a ti la gente te llama, Nid. Me llaman por Tommy. ¿Cómo? Tommy, Tommy, Tommy. Oye, pues ¿para qué te ponen nombres? ¿Sí te van a decir otro? Sí. Qué pérdida de los papás, pobrecitos. Ya ni se rompan la cabeza, se van a llamar como quieran. Así son los hijos, ¿no? Ay, mi vida. ¿Y por qué te dicen por Tommy? Este, yo soy maestra jubilada. Ajá. Por la maestra Tommy, todo el mundo me pone por la maestra Tommy. Por la maestra Tommy, entonces es por Tommy. Ay, qué linda. Tommy o Tomasita, me dicen. Tommy o Tomasita. Así que te quedaste, ¿qué, Nid? Ni que nada se quedó, Tomasita. Y le dicen por Tommy, pero ella se quiere llamar Enid. Y bueno, ay, mi vida. Sí, es una, yo creo que es un problema emocional muy fuerte que tú tienes que subir todos los días. ¿Y no te gustaría ponerte otro nombre ahorita? No, 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 nada. Ya con ese te quedas. Mi vida, mi vida. ¿Y tú cómo te sientes como mujer, como madre? ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro hijas. ¿Cuatro hijas? ¿Todas son hijas, mujeres? Sí, sí. ¿Y tú hubieses querido tener un varón? Pues, sí. Ay, ¿para qué, mi vida? ¿Para qué? Las mujeres son lindas. No, bueno, siempre a veces uno quiere que por las niñas y el varón. Mi hermana Libertad tiene cuatro Marías. María Valeria, María... María... María, me dice María y María Berenice. Las cuatro Marías. Pero nunca dijo, ay, yo hubiese querido tener un niño. Feliz con sus cuatro niñas y la verdad no necesitaba tener niños. Son un torbellino, son un torbellino, son preciosas. Mi amor, y a ti como gobernadora, ¿qué te gustaría decidir en este momento para que todos obedezcan aquí tus órdenes? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar o mejorar, se podría decir? Si hay deficiencias o algo, atenderlas de inmediato. Y en lo que se refiere al sector educativo, pues con la pandemia muchas escuelas se vandalizaron y pues hay que apoyar las escuelas, apoyarlas con los recursos, ver la forma o la manera de cómo atender esas necesidades. Porque cómo se puede trabajar en una escuela sin ventilador, sin luz, sin agua, hay que atenderlas de inmediato. Y lo más importante, ojo, no sé si sigue el programa Escuela de Tiempo Completo igual. Sí, ahora todavía no existe. Vamos a ver cómo en algunos lugares hay que, eran muy efectivas para algunas comunidades, cómo podemos revivirlas. Ahorita por el presupuesto, cómo quedó, y lo que tú decías, se ha invertido, porque decían, ¿dónde está el dinero? Dejaron que las vandalizaran, si era pandemia, oye, pero alguien que cuando menos le echara una manita. El esfuerzo que se ha hecho para poner al día 197 escuelas, pero además todas las oficinas donde te salían hasta, pues salían murciélagos y hasta vampiros y de todo, te salían, ¿no? Ya lo que se había gestado en esa sociedad, porque no se preocuparon ni siquiera por limpiarlas, pero sí tú tienes razón. Y lo vamos a permitir que, las escuelas deben estar muy dignas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, pues sobre todo si todavía no se continúa con ese programa, pues echar a andar o promover los comedores comunitarios en algunos lugares de baja deserción, lugares donde hay necesidades de la gente que debe ser atendida de inmediato. Tomasita, creo que… Cuando llegan con el estómago vacío a las escuelas. Desayunan, tienen el desayuno que da muy bien el DIF y eso es algo que también escuché y lo apunto, Tomasita. Y los niños cuando llegan con el estómago vacío, ¿cómo puede aprender un niño así difícilmente? Entonces, pues echar a andar programas de comedores comunitarios para atender las localidades más desprotegidas, se pudiera decir. Y lo más importante, los hospitales, porque ahorita con la pandemia, de verdad, desgraciadamente muchos se nos adelantaron, pero sí es importante. Hay deficiencia a veces de medicamentos, los climas que no sirven en ninguno de los hospitales, ni en el seguro, ni en el Issste, sí hay muchas necesidades. Pero fíjate, Tomasita, yo te apunto esto de los comedores y yo espero que cuando inauguremos el primero, lo voy a hacer por aquí por tu decisión. Y me invita. Y te invito. Eso, y eso vamos a quedar, por eso Dios te lo ofrecía. Y te quiero decir que va a haber un cambio en el programa de salud como lo vamos a llevar y seguramente Campeche este año también inicia. Y claro, el seguro va a ser sobre el sistema de salud de Campeche, pero vamos a insistir mucho en esto que dices, el Issste, el Seguro Social. Nosotros, todos los aires acondicionados, fue lo primero prácticamente que hicimos, ir a cambiar el aire acondicionado de donde los niños tomaban la quimioterapia. Dicimos, no puede ser que estén tomando la quimio en este calor. Sí, terrible. Era terrible. Entonces, parecen cosas pequeñas, pero estamos empezando por las cosas que son, parecieran insignificantes, pero son muy importantes cuando uno está enfermo. Y creo que vamos a tener una inversión y una organización, una coordinación, porque verdaderamente nuestro presidente quiere que la salud sea para todos. Ya ahora, por lo pronto les anuncio que el Insabi nos envía 28 millones de pesos para 25, él calcula que se pudieran llevar hasta 25 centros comunitarios para dejarlos impecables, lo que necesiten. Hemos puesto y sigue Lilianita reparando los aparatos porque no va a servir a un mastógrafo de todo lo que hay. Sí, tomógrafo no servía, el gobernador antes de salir compra uno, pero no lo termina de pagar, entonces tampoco lo pusieron a andar. Pero ya esto, todo esto lo hemos ido solucionando y ahí se ha ido el recurso. Pero yo creo que vamos a tener que todos los centros, los más de 100 centros que tenemos en las comunidades, todos funcionen con doctor de lunes a domingo. Porque eso de que nada más me puedo enfermar en miércoles y no hay días festivos para enfermarte, pues eso no puede ser. Se va a hacer una inversión muy importante en materia de salud, Campeche se inscribió porque yo confío en esto, no tenemos el recurso para pagarnos, vinieron a hacer el diagnóstico, pues no alcanza para tener tantos médicos que se necesitan y creo que va a ser muy exitoso. Por lo pronto ya tenemos 28 millones para que empecemos con los que son urgentes, que están en las comunidades más abandonadas, primero los pobres, pero a veces el doctor que se quiere quedar no tiene ni catre, ni hamaca, entonces, pues cómo se van a quedar allí a dormir, ¿no? Entonces, pues con eso vamos a empezar, pues dice 25 y 3 más para si algo se necesita. Yo sé que Lilianita es muy orrativa y muy honesta y vamos a tratar de que podamos abarcar, ella calcula que son 51 los que necesitamos todavía ponerles algo más para que funcionen lo mejor posible. Muchas gracias, Tomasita, ¿eh? Gracias, mi abuelita. Oye, mi abuelita tocaba la guitarra y cantaba, ¿tú no cantas? No. Nada, nada, no cantas nada. Ay, qué lástima. Nada más cantaba el himno nacional en mi escuela. Échatelo, échatelo un pedacito. Le agradezco bastante, gobernadora, su invitación. Gracias, mi amor, gracias por tenerte. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias. Gracias por tenerte. Felicidades a todas las mamitas. Y por llamarte, Tomasita, gracias, mi amor, ¿eh? Gracias a todas las mamacitas, muchas gracias. Bueno, ahora sí me anuncian que va a haber una rifa y todos los que tengan, ah, bueno, no, ya no va a haber la rifa, ya hicieron aquí la rifa ellos de qué, cuál es la terminación, y no la hicieron, nomás lo decidieron a dedazo. Todos los que tengan terminación 20 en sus boletos se ganan una licuadora, ¿no? Entonces ya sepan que esos están asegurados. Si tienen terminación 20 se ganan una licuadora, ya se la ganaron. Y todos los que tengan terminación 97 en sus boletos se ganan un refrigerador. Para que así vamos más rápido en la cifra. Entonces busquen el 97 o el número 20. Todos esos tienen premio. Y ahí sigue trabajando nuestra notaria y con el equipo que está haciendo la rifa. Y bueno, para terminar en lo que la rifa va a continuar, pues vamos hoy a tener aquí una… Qué interesante, ¿eh? Porque nuestro artista es un médico cirujano que se va a un casting, ¿no? Pues también entre los médicos hay artistas. Yo por eso dije, pues mi maestra, a lo mejor Tomasita, pues también te tocaba la guitarra, ¿no? Entonces se va a un casting a la Ciudad de México para la academia. Ya pasó la etapa regional y quiere aquí venir a entrenarse y va a entrenar también con nosotros. Así que lo apoyamos fuerte para que llegue a la final y lo veamos en la televisión. Y también nos va a cantar, señora, señora, mi vida, médico cirujano, ¿eres médico? ¡Ay, qué lindo! Estás guapísimo, te dan ganas de darte un beso. Gracias, mi vida. Y parece médico, ¿verdad? Parece artista. ¡Ay, mi vida! Muchas gracias. ¿Y ya has llegado a practicar la medicina? Ya, ya. Ya tengo un año titulado y trabajo en una clínica privada acá de Campeche. ¡Ay, qué gusto nos da! ¿No está reñido, eh? Así lo estás superando, lo estás cantando, ¿no? Y bueno, entonces lo dejas así feliz. Seguro que van a sanar todos tus enfermos. Gracias, mi amor. Adelante, con todo el corazón dedicado a todas las mamacitas. Señora, señora. Gracias. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti, te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti, mis respetos, señora, señora, señora. A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Su nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Su nombre es un nombre común, como las margaritas. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. ¡Felicidades, mamá! Se vale, se vale que se repita y que todos la canten, se vale que podamos cantar contigo, tú la tocas y que cantamos contigo. Primero lo queríamos oírte. Ahora todos cantan, véngase aquí, estas mis niñas aquí, véngase, estas mamacitas, véngase. Aquí para ahora, y cantan, ¿eh? Canta porque no lo vamos a hacer repetirlo nada más porque sí. Aunque es un deleite escucharte, mi amor, ¿eh? Te va a ir muy bien. Véngase. Vente, mamita, ¿cuántos tienes? Pero le echan, le echan, le echan, ¿eh? Mucho corazón. Véngase todas las mamacitas que te puedan. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, con valientes, en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubil, a ti te dedico mis versos y ser mis victorias. A ti, mis respetos, señora, señora, señora. A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Su nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien habló, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien habló, es linda mi amiga gaviota. Tu nombre es mi madre. Gracias. Gracias. ¡Bravo, mis lacan, coro! ¡Muchas gracias, coro! ¡Bravo, mis lacan, coro! ¡Gracias, bravo, bravo, millón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué vas a cantar otra, dice! ¿Qué vas a cantar otra, dice? ¡Ya ya no quieren que te vayas! ¡Gracias, mi amor! ¡Eres un encanto, felicidades! ¡Muy felicidades, mi vida, que Dios te bendiga! muchas gracias y aquí me ponen ay yo ya no tengo ni ánimo para sacar pero rápido a ver quién iba a sacarlo hace ratito ven mi vida cantó precioso mi coro y luego a sacar boletitos si ya estaba reemocionada ahora a ver otro otro pase el boleto es muy 50 pulgadas son cinco televisiones 50 pulgadas marisela el boleto es cuatro mil 152 si cuatro mil 162 así no sabe le cantele mi vida como la lotería el número de boleto dos mil 966 beatriz del socorro chávez dos mil 966 muy bien el boleto número 5 mil 904 ceci martínez ya muy bien ya quedaron los cinco ya fueron los cinco cuatro cuatro tú sí tú sí le harías tú tú lees el número ella te da entonces a ver tú cantas el número 2 mil 900 aquí 2 mil 967 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 como los niños cantores 2 mil 967 2 mil 967 tú léelo como se te dé la gana 2 mil 967 ahí está los niños con rabo a nombre de ana laura wicap ana luisa wicap también una pantalla de 50 pulgadas y aquí seguirá la rifa seguirá la rifa hasta que se termine el último el último ticket y pues nos vemos hasta martes hasta el martes muchísimas gracias lo guste mucho gracias por festejarme el día de las madres con este encuentro gracias a todos gracias gracias mi hija las amo toma tu champotón gracias se desacabó la mina es el paraíso nadie pide permiso vemos que sea diario como roba el funcionario robas y robas no tienes llenadera a ver cuando se acaba la robadera acá ya se acabó la robadera acá ya terminó la robadera estamos hartos de la robadera el pueblo ya no quiere la robadera si quieres tu lanita ya deja de llorar hazle como todos ponte a trabajar si quieres tu lanita ya deja de llorar hazle como todos ponte a trabajar